Bueno, estamos señoras y señores con Fernando Alves y ahí justo miraba los mensajes, el mejor golero que vi en los últimos 56 años Bueno, Fernando, un placer tenerte con nosotros Bienvenido, mucha gente de Peñarol del otro lado Bueno, muchísimas gracias, un gusto, un gusto y muchas gracias por los mensajes ¿Cómo ves a Peñarol en este momento, Fernando? Y con este cambio, debuta hoy Diego Aguirre que seguramente y anímicamente le va a hacer muy bien a Peñarol Bueno, yo creo que sí, siempre que llega alguien que tiene un pasado amarillo y negro y exitoso siempre es una fuente nueva de ilusión y de un montón de cosas y que aparte le da una espalda diferente a cualquiera que pueda tener que llegue y que nunca haya estado en el club, ¿verdad? Y llega creo que en una situación, a ver, si bien Peñarol no está jugando bien hace muchos partidos incluso cuando ganaba, jugaba mal Peñarol tiene, haciendo la comparación con el medio, tiene un buen plantel tiene mejor plantel que la mayoría de todos los equipos está primero en el anual, tuvieron cinco oportunidades los demás equipos para pasarlo y cada vez que lo iban a pasar perdían Yo creo que hay también a veces en los momentos claves hay muchos equipos que fallan y cuando no juegan por nada juegan todos bien Es por eso que también hay jugadores de equipo chico y de equipo grande Y uno a veces la nota, esas diferencias de cuando llegan a jugar al grande a cómo jugaban en el chico Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Peñarol tiene gran parte del camino allanado para ganar este campeonato uruguayo Yo creo que si se acomodan dos o tres piezas se le mete al equipo eso que Peñarol nunca puede perder Peñarol puede hasta perder algún partido pero no se puede perder sin pena ni gloria A mí me tocó, como todos los jugadores que hemos pasado por Peñarol perder muchos partidos Pero yo he tenido partidos que el equipo a veces no te digo que salió aplaudido pero sí salió reconocido Son esas cosas que no se pueden perder Y Peñarol yo creo que con todo lo que tiene con lo que es el club y con todo tiene todo en la mano para ganar este campeonato y creo ojalá hoy sea una fiesta Fernando, a ver, con respecto a lo que decías y lo futbolístico y lo que yo te hacía mención justamente de Diego que puede ser fundamental en eso que vos justamente decías de que lo anímico y el impulso en esta recta final del campeonato que todos los equipos campeones tienen bajones aparte en todo el campeonato lo bravo es cuando te agarra al final pero justamente el cambio anímico este puede ser fundamental Ah, yo creo que sí Fíjate que si todo se mantiene como está sin que sea nada brillante Peñarol está si todo se mantiene así Peñarol está un partido de ser campeón una vez que lleguen las finales porque si vos mantenés la diferencia en la tabla anual y llegás habiendo ganado el primer campeonato del año es ganar un partido es ganar un partido y sos campeón uruguayo o sea que yo creo que las condiciones están dadas para que todo sea así esperemos que ahora, bueno, se refleje en la cancha con todas las cosas que yo te decía Sos un tipo que vivió Peñarol ¿Cómo has sentido vos y en esa empatía que tienen ustedes los históricos con las críticas a Pablo, por ejemplo? Bueno, a mí no me gustan pero hay una cosa que es el éxito es lo que marca todo y los resultados marcan todo yo creo que después que pasa y lo voy a decir en términos futbolísticos con las calenturas de los momentos después cuando uno tiene la mente que razona mejor que está uno más en frío vuelve y pone las cosas en su lugar y reconoce a todos aquellos que le dieron tanto al club lo que pasa es que en el momento mirá a mí me contaba mi abuelo ¿Cómo serán las cosas? Mirá, yo siendo jugador mi abuelo de toda la vida del club ya hace muchos años que falleció pero yo siendo jugador lo tuve que llevar a recibir la medalla de 50 años de socio ya era socio vitalicio mucho antes me acuerdo que lo acompañé yo al Palacio Peñarol y él me contaba y me contaba muchas anécdotas fíjate que después del Mundial del 50 tuvo unos partidos que dirigió Julio Varela me contaba él a Peñarol y le fue mal dirigió dos o tres partidos si no sabes las cosas que le gritaban y tuvo ese momento horrible y bueno y fue el negro jefe el capitán de capitanes en la historia de la selección uruguaya jugó en la famosa máquina del 49 Peñarol o sea un montón de cosas y llegado el momento cuando los resultados no se te van es lógico que la gente te critique pero yo creo que pasada esas cosas todo toma vuelve a su cauce y las glorias son reconocidas como tales Te llevo a tu puesto Fernando para no molestarte mucho y agradecerte obviamente que saliste unos minutos por la gente más que nada que está muy contenta con que estés al aire Sí, que no estoy en Montevideo aparte por eso Totalmente me lo habías dicho A ver ¿Cómo ves el arco de Peñarol hoy con Guillermo de Amores que se ha consolidado justamente ahí? Bueno a ver cuando los arqueros llegan al club hay que apoyarlos como tal hay que yo siempre digo el jugador que llega al club es el mejor en su momento en el puesto yo sí creo que de todas maneras no hablo de entrenamiento porque una cosa es entrenar los arqueros y otra cosa es preparar los arqueros ya desde determinada edad si bien cuando son grandes vos podés 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 mejorar porque trabajando en base a técnica corrigiendo en base a los errores que yo veo que se cometen mucho en todo el fútbol uruguayo yo creo que estamos tenemos por lo que pasa que habría que hablar horas de este tema creo que estamos en un grave problema pero salvo algún caso cuando ya se trajo algún golero hecho como el caso de cuando Peñarol llevó a Fabiana Carini Peñarol lo tengo que decir no es no es no es nada como lo puedo explicar no quiero que se mal interprete y no es egocentrismo ni es que nada yo hace 26 años que me retiré me retiré en el quinqueño en el 97 ¿verdad? este y desde esa época hasta la fecha Peñarol no ha sacado un arquero titular de selección no ha tenido un solo arquero es cierto o sea yo no estoy criticando a nadie yo estoy denunciando un hecho real que es indiscutible y que nadie se puede ofender pero es una realidad este y han salido proyectos Fernando en eso porque me acuerdo que Urusiaga en su momento pintó para hacer determinada cosa yo por eso siempre hablo poco porque a los arqueros también siempre hay que esperarlos un poquito hay que tener determinada paciencia y como siempre digo una cosa es entrenar arqueros y otra es preparar arqueros que son cosas totalmente totalmente distintas pero es es una realidad y obviamente lo puedo discutir con cualquiera Fernando para cerrar ¿cómo has visto la selección uruguaya de Bielsa? Bueno bien creo que a ver tiene jugadores extraordinarios ¿no? yo creo que él dijo una cosa y que la comparto 100% que es muy difícil encontrar en un mismo equipo por ejemplo el medio campo que tiene hoy Uruguay es un medio campo es de elite y completo porque tienen una intensidad un despliegue un despliegue y una marca que la tienen los mayores jugadores de marca del mundo y a su vez juegan notable al fútbol o sea que tienen las dos características generalmente nosotros estamos acostumbrados que en los equipos tenés que partir tenés que poner uno que juegue bien dos que marquen todo porque es muy difícil completar todo y sin embargo esta selección uruguaya tiene todo eso porque yendo unos años más atrás vos por ejemplo tenías a un ruso Pérez o Alcacha que te mordían te masticaban te marcaban en toda la cancha pero a la hora de jugar no tienen el despliegue que tienen los jugadores de hoy día te jugaban te jugaban bien pero eran más normales estos juegan muy bien totalmente Fernando mil gracias de verdad por estar unos minutos con nosotros no gracias a ustedes y bueno ojalá hoy se dé todo para que sea una fiesta del campeón del CIP un abrazo enorme gracias gracias